En el Hospital Internacional de Colombia, niños enfermos de cáncer y del corazón reciben clases para nivelar sus estudios. El programa Aulas Hospitalarias les permite estudiar mientras reciben sus tratamientos. Esta es la crónica del día en Oriente Noticias. Xiomara, Evelyn, Sara, Stephanie, Carlos, son niños que tienen algo en común. Padecen de enfermedades delicadas que afectan su condición física que les impide continuar sus estudios. Son niños que llevan muchísimos años hospitalizados, entonces se le hacen diferentes actividades para que los niños olviden su enfermedad. Ellos están internos en el Hospital Internacional de Colombia, donde los médicos hacen lo posible para mejorar su salud. Algunos llegan por problemas de sangrado, otros llegan por problemas de coagulación. Algunos de ellos nos llegan porque tienen muchos dolores óseos o porque han presentado algún tipo de convulsiones en los que su patrón no es normal. Y se sospecha que sea algún tumor del sistema nervioso central. Afortunadamente para ellos existe un programa denominado Aula Hospitalaria que les permite continuar sus estudios sin necesidad de asistir a clase. El programa les ayuda a nivelarse de acuerdo a su condición física. El programa está avalado por el Ministerio de la Protección Social a través del Decreto 1470 de 2013, que faculta al hospital para realizar los convenios con las instituciones educativas. Nos detraemos mucho porque a veces nos ponemos sintéricos, desesperados, aburridos y la profe nos ayuda con esto, a distraer la mente un poco. De esta manera estos niños pueden terminar sus estudios mientras permanecen internos en la clínica y por el tiempo que dure su tratamiento. ¡Qué bien por estos pequeños! Y de otra parte en un importante evento de reconocimiento y análisis de la situación de trata de personas, las Naciones Unidas y la Gobernación de Santander evaluaron las políticas públicas para... ¡Ganaltro punto com!